¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y os traigo lo último en el Star Wars Battlefront II de Electronic Arts, el nuevo update de este día 17 de diciembre, segundo de hecho update del mes, que os recuerdo que el primero era porque se atrasó el de noviembre, que ya nos trae los nuevos contenidos de la nueva película de Star Wars, The Rise of Skywalker. Estos son cuatro nuevos refuerzos que iremos viendo cómodamente y pues también apariencias para los personajes de esta nueva trilogía. En fin, ya sabéis muchos que no soy nada fan de las nuevas películas de Star Wars, tengo mis razones, pero no entro a argumentarlo ahora mismo ni vamos a comentarlo a continuación, sencillamente vamos a disfrutar de lo que nos puede ofrecer esta nueva era dentro de Battlefront II. Y tenía muchas ganas de que, bueno, pues adquiriera un poco su sabor y demás, porque hasta el momento lo que había sido la resistencia contra la Primera Orden es básicamente un refrito de la Guerra Civil Galáctica un poco venido a menos, porque encima reutilizaba el Wookiee, los soldados Jet no se notaban como realmente algo distinto. Pues ahora sí que vamos a ver todo esto un poco más cambiado. De hecho, va a haber una razón de peso, por fin, para revisitar estos mapas de las secuelas. Entonces, tenemos por un lado la artillera, vamos a tener el espía Kafex también, vamos a tener al Sith Trooper, que ya lo veremos, y el nuevo aéreo de la Primera Orden, que puede ser la unidad de refuerzo que más mole de todo el puto juego, porque su mochila funciona de forma radicalmente distinta a la de otros troopers, vistos hasta el momento en este Battlefront II de Electronic Arts. Esto ya lo he explicado en alguno de los vídeos de ayer, ayer os estuve subiendo un montón de contenido, tres vídeos. Por un lado, el nuevo tráiler del Star Wars Battlefront II, subtitulado al español. Por otro lado, un análisis e impresiones de lo que habíamos en ese tráiler. Y por otro lado, un vídeo con todas las últimas informaciones de cara al update de hoy. Entonces, poneos al día, pero sigo comentando. La principal diferencia entre este personaje y otros personajes, es que aunque todos llevan mochilas de vuelo, no es lo mismo una mochila de salto que una mochila jet. La mochila jet te permite mantenerte en el aire, es la que básicamente tiene Boa Fett, ¿no? O sea, que lo que veíamos en refuerzos era, bueno, básicamente una mochila de salto. Este no, este no tiene mochila de salto. Y de hecho funciona distinta, de forma diferenciada, frente a lo que sería la de Boba Fett. De hecho, a Boba Fett lo han actualizado. Ahora mismo cuando cae, cae de una forma un poco más natural, no tan de golpe, no tan de sopetón. Pero igualmente no creo que tenga todas las posibilidades que tiene este tío. Porque de alguna forma despega más rápido, se mueve más rápido, llega más arriba. Yo qué sé, ya lo veremos, es increíble. Primero voy a repasar lo que es el tema de las skins de estos personajes. Empezamos con Kaido Ren. ¿Qué tenemos por aquí? El enmascarado, sin máscara, con cicatriz y la nueva, que es líder supremo, ¿vale? Entonces, esta personalmente quizás sea mi favorita de entre todas. No es que la capa le quede mal, pero me recuerda mucho a Darth Revan y es un quiero y no puedo. Y sin máscara, pues el personaje la verdad es que por alguna razón no me gusta. Entonces, aquí, bueno, pues me siento como, no sé, como más molón si fuera con Kylo Ren, ¿no? De hecho, Kylo Ren es un personaje que me gusta mucho en Battlefront. O sea, ya digo, no me gustan las secuelas, pero en Battlefront me mola el funcionamiento del personaje con el tema de parálisis, frenesí y tirón. Algunos se pensaba que porque en el tráiler nuevo tiraba con la gente hacia arriba, pues de alguna forma iba a tener un poder nuevo. Pero estaba claro que era una especie de libertad artística para lo que es la presentación del nuevo contenido. Entonces, ahí se queda eso. Tenéis una nueva apariencia de Kylo. Vamos a ver a Finn, que tiene otra más. De hecho, bueno, yo creo que hacía falta meterle alguna skin porque el pobre estaba muy olvidado. A ver, es un personaje dentro de lo que cabe, pues muy secundario y demás. Es lo que tiene que ser, tampoco se le pediría más. Pero por lo menos ahora va a tener una skin. Van a ser todas épicas, 40.000 créditos a desbloquear con eso o 1.000 cristales, si es que por alguna razón los tienes. Creo que con la campaña se conseguían cristales y también era un poco, bueno, pues una cantidad que podías ganar a raíz de comprarlos, ¿no? Para desbloquearte luego cosas. No es algo que ahora mismo necesites. Con tiempo de juego, lo dicho, inviertes tus créditos y fuera. Yo porque me los he gastado en otras cosas en tiempos recientes, aunque igualmente tampoco me moriría por esta skin. Sinceramente, sea todo dicho. En fin, debo de recordaros una cosa porque todavía habrá gente que se salte el vídeo, no sé qué, y me parece muy importante dejarlo claro. Con el update de hoy sale una nueva versión del juego, ¿vale? Vais a tener el Star Wars Battlefront 2 y luego el Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition. La versión celebración no incluye nada que no incluya el juego original. Lo que pasa es que te desbloquea de entrada las skins, ¿vale? Nada más. Salvo las que son super exclusivas, por ejemplo, las dos que te daban con la reserva del juego. Y también las de eventos especiales, como la Leia Princesa o Luke Skywalker de Ceremonia de Javin, ¿vale? Entonces, eso que quede claro. Si vosotros os pilláis la versión celebración y pagáis más por lo que sea, que sepáis que es precisamente porque estás pagando por los desbloqueos. Es como comparte el juego con cristales, nada más. Y no hay ningún pay to win, no hay sistema de cajas, no hay nada de esto. Todo se obtiene con tiempo de juego. Y si te pillas la versión celebración, no vas a empezar con ninguna clase de ventaja sobre otros jugadores. O sea, no tienes progreso adicional de ninguna clase, ¿vale? Eso tenéis que saberlo. De hecho, bueno, si no teníais el juego hasta el momento, que sepáis que todo el contenido nuevo, como el de este update, es totalmente gratuito. Y, bueno, pues solo te hace falta. Pues eso, el juego original, el Battlefront 2 de Electronic Arts. Os dejo el linkazo abajo en la descripción para que os lo pilléis al mejor precio, ya sea para Xbox o para PC. Tenéis en Instant Gaming, pues claves para original. Entonces, a todo esto, bueno, utilizando ese link, apoyáis al canal. Vamos a ver el tema de Rey. Aquí la tenemos. Que tiene un nuevo aspecto más. Rey es uno de los personajes que más skins se ha llevado. Es el personaje que, bueno, junto con Kylo, que tampoco tiene pocas. Tiene así bastantes skins de las secuelas. Tienes la de chatarrera, entrenamiento Jedi, acto. Y ahora tienes el de Jedi, que es quizás el primer atuendo con el que parece que no está viviendo debajo de un puente. Es una especie de versión, yo diría, del primero, pero no sé, parece que por lo menos ha metido la ropa en la lavadora. Y ya está. Si hay unos pocos cambios en el... Si vienes aquí, si vienes al hombro, digo al hombro, al brazo, vas a ver que tiene alguna cosa diferente y tal. O sea, lo que es el modelo también es distinto, pero se parece bastante a lo que veíamos antes. Va con esos piratas que los detesto terriblemente. O sea, ya quedan mal en tíos, imagínate en tías. O sea, bueno, en fin. No es un personaje que estéticamente me guste, pero ahí lo tenéis. Nueva skin. No sé si algún día pillarme esta skin, porque ya digo, la que he estado utilizando hasta el momento era la de entrenamiento de Jedi. Que de alguna forma, con el pelo así más caído, pues parecía un poco más femenina. Y con el pantalón llegando hasta las botas, pues no parecía que llevaba esos piratas. Yo creo que sigue siendo la skin que más me gusta de todas, sinceramente. Entonces, a lo mejor ni siquiera lo cambio. Aunque me da un poco de mal rollo el ver que va con... No sé, tío, es que va con vendas, tío. Es que va con vendas. Pero bueno. No revisemos material anterior. Lo dicho, esta es la nueva skin. Esta es la que ha venido hoy. De el episodio 9. Que lo tendréis en tan solo unos días. Entonces, a todo esto yo iré a verlo. Para luego ya poder criticarlo en consecuencia. Igualmente, en los próximos días, tengo planeado subiros algunos vídeos de crítica de las últimas películas de Star Wars. Cosas a lo mejor que me he estado guardando y demás. Puede que algunos de los materiales sean muy intensos para alguna gente. Pero voy a acabar con algunos vídeos que creo que todo el mundo agradecerá. Ya os diré por qué. No voy de momento a adelantar nada más. Sencillamente, estad atentos. Porque ahora voy a centrarme en Battlefront 2. En todas estas diferentes novedades. Pero luego le daremos a lo que es el material a nivel de canon y de películas de la saga. Aquí en Battlefront DSP. Entonces, vale. Están realizadas las nuevas skins. Porque son tres de apariencia de los nuevos personajes. Finn, Kylo y Rey. Tenéis tres. Una para cada uno. Muy sencillo de mantener en la mente. Ahora nos vamos a un jugador arcade. Va a unos arcades personalizados. Y vamos a meternos directamente en Takodana. Takodana es un buen planeta para utilizar la altura de los personajes. Para utilizar el Soldado Jet. Entonces, vamos a ver el Soldado Jet de la primera orden. Esto me parece uno de los mejores añadidos del juego. O por lo menos de las secuelas. ¿Por qué? Bueno, lo vais a ver a continuación. Bueno, para empezar, vemos la cantidad de refuerzos con los que se queda la primera orden. Tenemos el Flame Trooper. Esplendoroso. Siempre mola jugar con él. Un poco lentote, pero es lo que tiene que ser. Es un ejecutor. Luego tenemos a este Sith Trooper. Que, en cierto modo, mola. Yo creo que fue muy buena decisión artística meterle estos como rayajos en los hombros y demás y todo. Para darle un poco más de detalle al personaje. Porque si hubiese sido un Storn Trooper pintado de rojo, quizás habría quedado hasta un poco mal. Un poco chillón, ¿no? Eso le da un poco más de sombra, de profundidad y de contraste. Me parece inteligente. O sea, no me gustan las secuelas, pero a nivel artístico, si bien no son perfectas y hay algunas cosas que criticaría, tiene algunas decisiones bastante correctas a ratos. Y bueno, este es el Jet Trooper, el que os digo que es impresionante. ¿Vale? Vamos a jugarlo. Se maneja de forma distinta. O sea, no se vuela con el botón derecho, tampoco se vuela de golpe y porrazo. No es una mochila de salto, es una mochila Jet. Tienes un ataque, que es con la E. Te tiras para adelante. Mola un huevo, por cierto, la animación. ¿A dónde vas, cabrón? ¿Qué cabrón? Mira, me ha disparado ahí. El muy perro. Vale, entonces, luego ya con la Q te echas para arriba. Pero esto no es solo para arriba. Y luego, vale, a caer. Sino que realmente puedes manejarlo también perfectamente. Atrás, adelante y luego botón derecho y te mantienes. Esto es la clave. Esta es la verdadera clave. Es la leche. O sea, sin lugar a dudas, mira cómo cae de suavecito. De puta madre. El mejor Jet Trooper del juego. Quizás pierde un poco a nivel de... Daño explosivo a distancia porque no tiene un cohete. Aunque tampoco... Ahí está, pensaba terminarlo con esto. Aunque tampoco es que lo necesite, ¿no? Porque la resistencia no tiene mucho vehículo. Es cierto que, por supuesto, no va a poder matar de un toque. Pero vamos, que el personaje está muy bien. A mí me encanta. O sea, de todos los personajes es el que más maniobrabilidad tiene. O sea, Boba Fett se puede mantener en el aire, pero pulsando continuamente el gasto de... O sea, metiendo gasto de su mochila. Y este, bueno, es que, no sé, me parece muy rápido. Sube muy rápido. Puede volar muy rápido hacia delante. Y es súper divertido. Mira cómo la he mandado a tomar por culo. O sea, puede que... Ya digo, no sea fan de las secuelas, pero voy a querer jugarlas a cierto nivel solo por este personaje. O sea, es que, claro, antes tampoco tenía ninguna razón para jugar las secuelas. Salvo el Flametrooper. Y ya está. Los Jet Troopers eran exactamente iguales que los de la Guerra Civil Galáctica y las Guerras Clone. Y no tenía refuerzos verdaderamente exclusivos, ¿no? Y bueno, tenías los personajes de la era, pero no estoy encariñado con ellos. Entonces, no había ninguna razón para jugar por aquí. Entonces, por mucho que no me gusten las películas, la verdad es que... A nivel de juego, a nivel de Battlefront, me interesa jugar esto. Al menos ahora mismo lo estoy pasando bien. Mira. O sea, es que no es ya el aguantarte en el aire. Es que permaneces en el aire, ¿vale? O sea, no es como Boba Fett que tienes que insistir en estar ahí arriba y... Y vas contrarrestando la caída con el empujón hacia arriba. No. Es que te quedas quieto en el aire. Y es que da súper peliculero. Queda como si fuera un juego scripteado. Como si fuéramos nosotros una especie de inteligencia artificial, ¿no? Mira. Es súper rápido. O sea, la movilidad con la que juegas ahora mismo con este chaval. Que me vuelvo intocable. Si no quiero, no muero. Si no quiero, no muero. Tiro para adelante. Bueno, para adelante que diga, para arriba. Fijaos hasta qué altura llego con este tío. O sea, me voy del mapa. Es que me voy. Claro. En cualquier momento digo, aquí me quedo. Y no puedes hacerme nada. Y jugar con la altura, con un daño explosivo, es una sinergia brutal. Porque el daño explosivo normalmente es una putada en todos los juegos. O sea, está diseñada así. Es una función que se conoce también, yo que sé, en Total War Warhammer cuando tienes daños explosivos. Se utiliza mejor de colinas de arriba abajo que de abajo hacia arriba. O sea, si tú tienes Chewbacca, ¿vale? Si tú tienes el personaje que es Chewbacca. Es mejor que te subas a algún sitio. O que utilices tu altura a tu favor. Que vaya saltando mientras disparas. Pero claro, con este tío, te pones aquí. Bueno, os explico por qué. El daño explosivo, claro, recorre una superficie básicamente, ¿no? Entonces, si disparas de abajo a arriba puede suceder que no le des en los pies. Entonces pierdas daño o no le impactes correctamente. Ahí está. Fíjate, qué capacidad para escapar. Tienes el dash hacia delante, hacia la derecha, como antiguamente. Y de hecho también lo tienes en el aire. Coges, te mantienes y puedes esquivar también hacia los lados. Esto ya fue un update anterior al juego, pero se sigue aplicando a este nuevo personaje también. Ahí está. No me podéis tocar. O sea, estoy jugando sin inteligencia artificial de mi lado. No la necesito. ¿Eh? ¿Qué pasa, perro? Venga, venid aquí. Quedáis 70. Yo estoy encantado, ¿eh? Os dejaré también link abajo en la descripción para... Aterrizar en el Discord del canal. Donde tenéis sección de cantina. La gente está comentando sobre The Mandalorian. Lo está gozando. Y donde también estamos comentando todos estos nuevos contenidos del juego. Ven aquí, perro. A todo esto es curioso que me estoy haciendo un control que realmente no es tan intuitivo como parece. Os explico ahora por qué. Eh, bueno, estoy demasiado lejos. Espérate un momento que me he salido del mapa. Vale. Bueno, pues con el botón derecho podéis apuntar, ¿vale? O sea, metemos un poquito el zoom. Pero claro, desde el aire, el botón derecho es lo que nos mantiene. Pero no nos da zoom. Entonces, es curioso como han metido dos funciones en el mismo botón, pero funciona bien. Al principio se hace un poco contraintuitivo o incómodo, mejor dicho, diríamos. El saltar con la Q. Pero la verdad es que me he hecho bastante rápido al tema. O sea, me encanta este personaje porque suelo considerar que mi especialidad son los soldados Jet, por encima de todo. O sea, que a lo mejor le echo muchas horas al Battlefront, pero... Sobre todo a los soldados Jet, me encantan, siempre me gustaron. O sea, el soldado Jet de 2004... Eh... El de 2005, en mi opinión, le jodieron un poco porque le hicieron más rápido, yo creo. Pero... Daba la impresión de que duraba menos, ¿no? La mochila. Llegué a manejar muy bien en su tiempo los Dark Troopers del antiguo Battlefront. Y luego en otros juegos con Jet, algún Call of Duty y sobre todo el Space Marine de Warhammer 40.000. Yo me lo pasé de puta madre con las mochilas de salto. ¡Fuera! Ahí está, de puta madre. Es divertidísimo. O sea, no es ya que tengas de hecho más movilidad, porque a lo mejor la movilidad es parecida a la de otros Jet Troopers. Lo que sí tienes es que tienes más control sobre esa misma movilidad. O sea, sinceramente, yo veo esto, ahora mismo me enamora, pero yo cogía a todos los Jet Troopers y los ponía como este. O sea, yo en un siguiente update... Cogería a los Jet Troopers del resto de facciones y los reconvertiría a este sistema. La mochila de salto puede molar, pero es que es un concepto muy tosco. O sea, exige habilidad, por supuesto, pero no te da tantas opciones como esta. Mira, mira, mira. Es que eso es como un salto, tío. Eso es como una mochila de salto. Pero sin embargo es una mochila Jet. Entonces está genial. O sea, también puedes utilizar el espacio. Me estoy dando cuenta. O sea, no hace falta que utilices la Q. Pues mejor. Casi que mejor, ¿eh? Bien. Hostia, macho. Es que esto me puede... Me puede volver un dios del Battlefront. Mira, 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 mira. ¡Qué gracia, ¿no? El salto, incluso cuando no tienes combustible, pegas un salto así hacia adelante. Muy gracioso. Vale, espérate. Que me he quedado sin combustible. Es que me encanta, me encanta la movilidad. Porque con que tenga reflejos aquí, tío, ni te tose. Vamos a ver. ¿Quién quiere un poco más de... de leña? Me encanta. Me encanta. Luego encima, otra cosa buena de los Jet Troopers, como siempre, como todo refuerzo, tienen un poquito más de salud que un soldado normal. No es un... ¡Ah! Ahí está. No es un... ejecutor. No es un comando clon, ni mucho menos. Pero... está bastante bien. Y me encanta el arte un poco con el que cae. O sea, a Boba Fett lo han actualizado, ¿vale? Ahora cae un poco más suave, hace un poco de recorrido. Pero realmente, la forma de jugar con él es la misma. O sea, no hace falta realmente que lo veamos. Solo que ahora, pues eso, no es que se le acabe la mochila Jet y se rompa las piernas. Sino que, bueno, la mochila Jet va cayendo un poco como... de poco en poco. Aún así cae rápido, pero... pero ya es un poco más... no sé si es irrealista o... o correcto. Ahí está. Se murió. ¡Hasta luego! Mira. Les he bordeado con la tontería. Hasta luego. Ven, ven, ven. Sal de ahí, ratita. Lo que sí veo es que, de momento, en Arcade, la resistencia no utiliza los nuevos refuerzos. Pero eso me imagino que antes o después lo meterán. Creo que era en enero. En enero viene... Bueno, os comento ahora. Mato a estos. Mira, 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 mira. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Espérate, me voy. Ahí va. Muy bien. En enero van a meter el nuevo mapa fuera de héroes y villanos y de cooperativo, ¿vale? O sea, el nuevo mapa sí que va a estar, de hecho, en supremacía capital. Van a meter acción instantánea y supremacía capital para las secuelas. Entonces, pues eso. Veremos a estos personajes, a estos refuerzos, también en supremacía capital. con las nuevas películas muy pronto. Vale. Me voy. Que se sobrecalienta el arma. ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Ven aquí, perro. ¡Caro! Ahora no me huyas, no me corras. Me encanta. O sea, ya digo, parecería que tienes menos poder ofensivo por la falta del cohete. Y esto es verdad, a largo alcance, pero en corto alcance me da que este es todavía más peligroso. Aunque me imagino que todavía el clon Jet, o sea, Jet Trooper de los clones todavía tiene un disparo más rápido con la pistola. y eso puede ser efectivo en el corto alcance. Lo que no tiene es la hostia, ¿no? Esta de la mochila, que eso es muy útil. Parece que puedes mandar a la mierda cualquiera de un toque. Contrahéroes también debería de ser molesto. Habría que ver. Ya habría que meterse en la situación. Ven aquí, ven aquí. ¿Ves? O sea, es bastante rápido matar a la gente con ese ataque. Entonces, lo veo bastante genial para intercalar un poco, ¿no? A un otro lo cargas con el rifle, al siguiente le matas con eso. Tiene bastante cooldown la habilidad, ¿eh? Entonces, no es para estarlo utilizando todo el rato, pero te puede dar alguna kill de más. Vale, ahí estamos. Luego, pues ahí ya habéis visto cómo en una esquina he utilizado el daño explosivo de lo que es esta especie de lanzagranadas, pues también dependiendo de la situación puede merecer la pena o no. O sea, no mata de un toque. Mata, de hecho, usualmente de tres. Vale, ahí estamos. Genial. O sea, eso de mantenernos en el aire mola un montón. Miss 10, creo que quizás lo mejor, lo mejor de este parche. Es cierto que, bueno, todavía me queda probar el resto de personajes. Lo haremos ahora mismo, ahora vamos con el Sith Trooper, pero, guau, es que se nota muy bien. O sea, podemos, después de varias actualizaciones, con este Jet Trooper hacer un montón de virguerías. O sea, me daba la sensación, de verdad, de que este nuevo Jet Trooper iba a reemplazar al anterior, es lo que había entendido en un inicio. Pues no sé si, quizás por por mí de equivocarme, ayer os di a entender que podría ser al contrario. De hecho, porque vi que alguna gente me llevaba a la contraria y estuve preguntando a anglosajones del Discord oficial de Battlefront si sabían algo del tema y tal. Y alguno pensaba recordaba haber oído a Ben Wall que el Community Manager de Electronic Arts haber dicho que no lo iba a reemplazar, pero como veis aquí mismo pues no tenemos al Jet Trooper antiguo que llevaba un lanzacohetes y pistola. Yo creo que la primera orden ha salido ganando. No te digo ya en mejores tropas, en tener mejores habilidades o lo que sea, eso ya os lo dejo a vuestra consideración. Sí creo que es más guapo de utilizar, es un personaje más independiente a nivel de habilidades en el sentido de que bueno, pues no se aparece a ningún otro ahora mismo en el juego. Aún así, ya digo, me gustaría que el resto de Jet Troopers copiasen la mochila de este porque es brutal. O sea, de hecho, en el universo de Star Wars a nivel oficial, películas y demás, yo no creo que de verdad exista una distinción entre mochilas de salto y mochilas Jet. O sea, es una distinción que se hace sobre todo en videojuegos. no vemos a un personaje que salte y otro que sí se mantenga en el aire. Todos los que tienen mochilas están capacitados en principio para mantenerse donde les dé la gana en el aire. Entonces, vamos esta vez con este señor. Primera vez que juego con el Sith Trooper. Vamos con él. A ver qué tal se nos mueve. Vamos a detectar a los cuatro personajes enemigos más cercanos. Parece una especie de carabina, tío. Dispara muy rápido. Y luego creo que era que si vamos pegándole a más gente seguimos descubriendo más enemigos. O sea, míralo, ahora detectamos a seis. Estupendo. O sea, cuanto más peguemos, mejor. Este sabía que me iba a molar. O sea, no ya tanto estéticamente, porque el concepto es muy sencillo. Pero sí a nivel de jugabilidad. No sé, también es sencilla, eh. O sea, no nos engañemos, es un personaje que... Bueno, pues corre mucho, pega bien y detecta fácil. Es como una versión todavía más fanática del soldado normal. Granada. Granada de opresión. Ojo. A ver. O sea, la granada de opresión, aparte de hacer daño, se supone que detiene la regeneración. Así que vamos a ver qué tal. A ver cómo es, a ver cómo es. Bueno, lo dije en su momento, me da la sensación de que... me da la sensación, me daba la sensación de que la granada iba a abarcar más que la granada normal. Y no sé, ¿os parece que sí? A mí de momento me da la sensación de que sí. Pero, pues eso, si encima detienen la regeneración, viene muy bien para debilitar a esta peña. ¡Oh! Tú fíjate, a cuánta peña estoy marcando con esta mierda, ¿eh? Luego, es una carabina que parece que está para el corto alcance, pero es muy precisa, ¿eh? Madre mía. Es como un soldado chetado. Es un soldado chetado, básicamente. O sea, no hay otra forma de describirlo. Es más rápido, se regenera mejor, detecta mejor, dispara más rápido, tiene más salud. O sea, pues no es un pesado. Está bien ubicado dentro de lo que es el rol de infiltrador o infiltrado. Joder, macho, no me dejan de rodear. Vámonos de aquí. Madre mía. Pero vamos, eso, que se puede escapar muy fácil, puede entrar muy fácil, pero las habilidades, pues eso, es un soldado de asalto. Tiene un rifle de disparo automático, tiene una granada, y la verdad. Es sorprendente. Ya digo, el concepto muy sencillo, pero muy resultante. A mí me gusta. Luego encima da la sensación de que sus habilidades no tienen mucho cooldown. O sea, a lo mejor no son excesivamente poderosas, en verdad. Pero... Se porta muy bien, ¿eh? Al menos en... ¡Hola! ¡Una polla! Le mete una patada Pero qué cojones Me encanta La granada, todo esto Tarda muy poco en estallar, ¿eh? No da casi tiempo a rebotar Es casi de impacto Es una mezcla entre una granada de impacto y una granada normal ¡Los rando! ¡Ven aquí, hombre! O sea, no sé Si da la sensación de que el combate cuerpo a cuerpo Lo mete más rápido ¡Guau, chaval! ¡Qué burrada! O sea, ya Con alguna modificación Os mostré cómo sería un... Un Sith Trooper Pero a nivel estético O sea, no a... A nivel de otra cosa No a nivel de jugabilidad Aquí estamos con el arma nueva y todo ¡Ah, LOL! Que tiene un ataque secundario también Espérate un momento ¡Lol! ¡Una polla! O sea, tiene buena precisión con el arma Pero encima tiene ese ataque De reventarle la rodilla, macho Venga, vení aquí El campeo absoluto Joder Este personaje es una guapada, ¿eh? Ven, 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 ven ¡Buah! Es que claro Como te mete hasta disparo Y luego La granada Claro No quieren meterse en medio Yo tampoco querría ¡Qué burrada, eh, tío! Nos hemos preparado para esto Me encanta O sea, esto es lo que me mola De jugar Battlefront Aunque no me molen las secuelas Y es que Aunque Lore sea un poco chusta A mi entender Y la narrativa no me mole La forma en la que Esto lo llevan a Battlefront Está muy bien O sea No me gusta lo que hace Disney Con las nuevas películas Pero me gusta Lo que hace Electronic Arts Lo que te digo Le mete una patada Le han metido la animación de patada Y es como un puto ninja En armadura roja Y en teoría Pues eso Parece una especie Como de Stone Trooper Pero más fanático De lo normal Aquí, bicho Y es que creo Que ataca más rápido En combate cuerpo a cuerpo Te lo juro Me da la sensación Puede que sea una sensación Equivocada Pero Estás muerto Espera un momento ¡Oh! Corre, corre, corre Que te revientan ¡Corre, que te revientan! Madre mía Zig, zag, zig, zag ¡Woo! Para haberse matado, chaval Es un puto ninja A ver, que es un infiltrado Es lo que se esperaría de él, ¿no? Quizás de normal El comando droide Es más rápido corriendo que él Pero cuando él mete la habilidad No le puede superar corriendo Quizás es el personaje que Aunque sea por tiempo Limitado Más rápido corre Tendría que competir Con el droide Mírale, mírale Es Usain Bolt Con armadura De Stormtrooper Granada lista Bueno, bien que me lo voy a pasar con esto Ya digo, es que La gracia es esa Que antes no había una razón Para revisitar Las secuelas Los mapas de las secuelas Y ahora Solo por jugar estos personajes En multijugador Va a estar interesante Lo único que No sé a vosotros Qué os parece Da la sensación De que A lo mejor Puede hacer menos daño Que una granada normal O sea, porque una granada normal Los mataría Pero da igual Tampoco veo que necesite Más potencia de fuego Está muy bien Está equilibrado el muchacho Tampoco Vosotros Aquí espoteando Toma Bueno, ahí por lo menos Le he matado Habría que ver El radio de acción Y cómo funciona realmente El daño Cómo está pensada La granada Pero esos datos No los tenemos Guau La patada la mete Cuando está en carrilla Tío Mira, mira, mira Por ahí Hemos preparado para esto Venimos por atrás Cuidado Madre mía Qué burrada el chaval Qué burrada Ahí está el Sith Trooper Ahí está el Sith Trooper Lo que sí me cae mal Del personaje Ya pues Por consideraciones De nomenclatura Dentro del canon Es que lo llamen Precisamente Sith Trooper Cuando ya hay Sith Troopers De la antigua república Que son de hecho Siths más originales Entonces ahora Cuando busques Sith Trooper En Google Te aparecerán fotos De este tío En lugar de los anteriores En fin Es lo que tiene Vamos ahora Por ejemplo A... ¿A dónde nos vamos? Es que lo bueno Del mapa De arcade De Takodana Es que puedes probar De hecho Lo que son Bueno, pues Alturas Un segundo piso Interiores Exteriores Árboles Es bastante variado Como mapa de arcade La región que han escogido Entonces me permite Testear todo Bastante bien Aquí tenemos La artillera Que es fea Con avaricia Macho Por favor Dadme una Twi'lek Pero... Pero en fin A ver qué tal está No parece lenta Para ser Tan pesada Bueno, es un refuerzo Ya sé que los refuerzos Como tal Tienen algunas Consideraciones Curiosas Tienen todos Más salud Y algunos Son más rápidos O sea Es como ir Con un pesado Es una Trooper así En plan pesada Con bastantes Puntos de vida Genial Contra infantería Espera un momento Mira Me pongo aquí Y con esto Regenero salud Es en ese sentido Parecido a Al comando Clon Solo que Quitándole esto Un poco más De movilidad La ventaja Es que aunque esto Lo vuelve más lenta El aguantar La posición Hace no solo Que regenere salud De ella Sino también La gente Que está a su lado Entonces Esto es un personaje Sobre todo Para jugar en equipo Y que puede ser Bastante determinante En partidas Multijugador Aquí puede que no brille Tanto Pero espérate un momento Vamos a probar esto Ahí está El combate cuerpo a cuerpo También lo tienen Eso os va a recordar Bueno Han solo Y a El jet trooper Que habíamos antes Vamos a meter El modo Disparo Contra vehículos Bueno Mucho más lento Puedes fallar No compensa Utilizarlo contra infantería Dale No Es que no O sea Hemos matado a uno De un toque Pues tú fíjate Lo rápido Que me estoy recuperando Con el tema Del robo de vida La tontería Vámonos de aquí Hay que regenerar Tranquilamente Ahí está Mira Aprovecha el bug No Pero es eso Es una lástima Que no tengamos Con qué probarlo O sea Es interesante Que al jet trooper De la primera orden Le han quitado Comparativamente Si Si lo comparamos Con el Jet trooper clásico Le han quitado El lanzacohetes Mierda Vale Muy bien Me he cargado a dos Con eso Madre mía Venga Dispara Dispara Pues eso Al jet trooper De la primera orden Le quitan el lanzacohetes Que como no tienen vehículos Los de la resistencia Pues tampoco lo necesitan Y A la primera orden Que tiene Si vehículos Pues comparativamente Si que merecía la pena Meter A un apoyo pesado Como este O sea No sé si me explico Les han quitado Habilidades Antivehículo A la primera orden Porque no se enfrenta A vehículos Y a la resistencia Pues le han dado A esta chica Que tiene un modo De disparo Contra vehículos Pero es que te la juegas Te la juegas mucho Si lo utilizas Contra infantería O sea El meta Está bien Claro Si es contra infantería Pues hacer esto Y Y no te líes ¿Sabes? Madre mía Eso es una borrada ¿Eh? En verdad No tiene granadas Claro Pero Está bien Está bien O sea Yo me lo cogería Por habilidades Por lo que hace Por lo que Jode Pues está Está curioso A nivel de jugabilidad Está bien Conseguido Se maneja fácil No es difícil de entender O sea A la E Aguantaremos más Con esa Regeneración Con ese Robo de vida También para el equipo Como os digo Tarda un poco En arrancar el disparo Eso sí que Lo pierde En comparación Con por ejemplo El Death Trooper El Death Trooper Va a dispararte Automáticamente Y esta tarda unos segundos Entonces Tiene que pensárselo bien Tiene que jugar Sabiendo que tiene más salud Que los demás Es una mezcla Del Death Trooper Y el Comando Clon En cierto modo Una mezcla Entre un pesado Un Comando Clon Y un Death Trooper Tiene ahí pues Una nueva animación Para mostrar Cuando se pone En modo defensivo Que gracioso Ha sonado eso He tirado el combate Cuerpo a cuerpo No sé si para darle a él O para huir Y justo Pues la ha matado En ese momento Y ha salido volando Vale 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 Pero ya digo Creo que La carga Así de hombro Que hace Pues le permite Matar a varios a la vez Creo que antes Hemos matado a dos Vamos a darle Al antivehículo Mira Ahí me la juegan Me la juegan Nada es eso Me gustaría mostraros Un poco más Como de puto inútil Es esto contra Infantería La habilidad Antivehículo A ver que es obvio Que si es antivehículo Uno será contra infantería Pero A ver Espera un momento Oh Wait Wait Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Que yo estaba disparando De disparo en disparo Y es que Es como La ametralladora Normal y corriente Tarda un rato En En disparar O sea Son las dos ametralladoras Del pesado Básicamente En una Ojo Que lo mismo LOL Se sobrecalienta Ah bueno Igualmente Quizás no lo indicaría Se sobrecalienta Muy rápido Pero si vas a estar Detrás de una Posición así Defensiva Hombre Si le metes A las rodillas Ojo Ojo Puede no estar mal Puede no estar mal Dispara lento No no Estaba disparando mal No puedes Eso es lo malo Recargar O sea Enfriar el arma A modo perfecto O sea No tienes La barra Amarilla Para que dispare Indefinidamente Se sobrecalenta Necesariamente Pero bueno O sea Alguna Medida que Había que tomar Para que este personaje No se pusiera Muy por encima O sea Te da para matar Con el modo Antivehículo A tres soldados Más o menos Si estuvieran Muy juntos Si pues Podrías causar Un destrozo Pero fijaos Comparándolo Esto te da para más O sea Acabas matando Más infantería Posiblemente Con esto O por lo menos Aseguras más El daño que haces Otra cosa Voy a probar ¿Te limita la movilidad? No necesariamente Habría que probarlo Más a fondo Realmente Daría incluso La sensación De que da un poco igual O sea Un modo hace más daño Y el otro te permite Disparar más rápido A lo mejor El daño por segundo Que haces Es bastante similar Pero claro Contra infantería Pues a lo mejor Me fiaría más De esto Bueno No sé Vosotros dejadme En comentarios ¿Utilizaríais Este modo Contra infantería? Yo me imagino Que si están Bien apegados Pues si Imagínate Que te encuentras A unos 8 Campeando Pues ahí sí Utilizas Aunque sea Incluso El modo Antivehículo Pero si son pocos Por disparar No sé si un poco más rápido Pero por lo menos Más continuo Para que no se te escapen Merecería la pena El otro modo De disparo No sé A lo mejor Luego me vicio Con el modo De disparo De este rollo Antivehículo Y nos quedaría Por ver El asesino De la resistencia El Kafex A ver cómo está Claro que Este es otro personaje Como el anterior Que quizás Molaría más Verlo en multijugador Porque deja un señuelo Entonces básicamente Bueno pues Atonta A los enemigos Que van a estar Buscando un enemigo Por la zona Que bueno Pues no es él Porque no va a existir Ya digo Es un señuelo Vamos allá A ver qué tal El combate cuerpo a cuerpo Vale Esta sería la pistola normal Esta sería sobrecargada Eliminando Aunque dura muy poco No sé yo Ojos Tengo miedo Bueno Hace dañito Uy No sé yo A ver si lo mejor este No me gusta tanto Como los anteriores Bueno Su especialidad Es el combate Cuerpo a cuerpo Habrá que ponerlo a prueba Regeneremos Baja cadencia de fuego Es un buen daño Pero Pero por ejemplo Fijaos que mientras Que el anterior refuerzo Mata a tres Este mata a dos Con ese disparo Venga Vamos a meter el combate Cuerpo a cuerpo A ver qué tal Bueno Me imagino que está Para utilizarlo De forma encadenada Ahí está Me refiero a que Uuuu Ahí está el tema Ya está Entiendo O sea Te cargas a los que Puedan suponer un peligro mayor Con la pistola Y luego ya te acercas Con el palito Igualmente El ataque te facilita El tarjetear Estos enemigos El Darlos Porque A ver un momento Te lanza hacia ellos Bueno Está divertido ¿No? Pero Es eso O sea Era consciente De que el personaje Era de combate Cuerpo a cuerpo Y combate cercano Pero Pero Es Es muy exagerado Lo Lo asimétrico Que es O sea Es que de lejos No te vale de nada Lo bueno es que Espera Espera A ver el bombardeo Madre Ahí está Teníamos que probarlo O sea En exteriores El señuelo Te mete un bombardeo Como de Mortero Láser A ver Impacto de mortero Inminente Sí Y me gusta Como lo han explicado O sea Es un impacto De mortero Yo pensaba Digo Va a ser un Bombardeo De naves O va a ser un Bombardeo De bombarderos O sea No es un Bombardeo estelar Ni tampoco es un Bombardeo Aéreo Es un bombardeo De mortero No sé si existían Estos Bueno Que coño Si que existen En Star Wars Los morteros Lo que pasa Es que es curioso Porque en el Galactic Battlegrounds Los morteros De Star Wars Los morteros Son normales O sea Son de explosión Así en plan Tipo granada No No son láser Entonces Esto No sé Hasta que punto Sería más o menos Correcto Joder Es que vale La pistola No mata demasiado Ya digo O sea No es tan efectivo Como el arma De otros personajes O sea Tiene una cadencia Más baja Y por efectividad Pues Como vayas con este Te va matando De dos en dos En lugar de tres en tres O sea La artillera Si tienes suerte Lo que hace Es cargarse Incluso a más de tres Si están muy juntos Pero aquí Claro Lo compensas Con el bombardeo Mira, mira, mira Es una brutalidad Tampoco Cubres tanto Pero haces un daño brutal O sea No te sobreviven Los enemigos Os recuerdo Que el anterior Especialista De Battlefront O sea Los antiguos especialistas Tiradores O Sí, pues eso Snipers Llevaban el droide Que se autodestruía O que Llamaba un bombardeo orbital O sea Esto es el antiguo Bombardeo orbital Entonces Vuelvo a repetir Lo mismo de siempre No soy fan De las secuelas Pero soy fan De cómo interpretan Las secuelas En Battlefront O sea No me gusta Que hay los rehen Bueno, de hecho Es de los que menos Me disgusta En las películas O sea Finn Poe Dameron Y Rey Me dan mucha rabia Kylo Ren No tanto Lo que pasa es que Aquí sí voy a decir Una cosa Es una putada Que cuando coges La pistola En el modo sobrecalentado Cuando metes El disparo rápido Te inmoviliza Bastante O sea Disparas más rápido Y dices sí Pero Fíjate Te mueves más lento Bueno, ahora no lo vais a ver Porque estoy moviendo En mi normal Vámonos de aquí Pero ahora, por ejemplo A ver Claro, es que si no me muevo Tampoco lo vais a ver Es que Si no era un momento Para moverse A ver Una cosa que sí debo de destacar De este modo de fuego rápido Es que puedes tenerlo Cada poco tiempo Entonces Si es contra pocos enemigos Joder Si no me muevo Para demostrarlo Bueno, vamos a probar esto A ver qué tal en interiores Un momento En interiores No hacía nada No sé por qué recordaba Que tenía una habilidad distinta Así que te escanea Los enemigos Gira muy lento Gira muy lento Espérate un momento Es que claro Intento comentar cosas Intento probar cosas Y como estoy jugando Solo contra estos Stone Troopers No me dejan Estoy totalmente Ocupado Deshaciéndome de ellos Vale Lo que estaba diciendo Si tú estás aquí Mira Qué rápido giras Sin embargo Con la E Giras mucho más lento Mucho más lento Es para ponértelo Quitártelo Yo creo que es un poco eso Aprovechando que tiene Un cooldown No muy elevado Puedes meterte aquí un momento Le metes una reventada Y vas a por el siguiente Pero ya digo Igualmente también El combate cuerpo a cuerpo Es la clave con este Si puedes meterte A combate cuerpo a cuerpo No te metas a otra cosa Y me recuerda mucho El combate cuerpo a cuerpo De Jyn Erso Me molaba mucho Ese personaje Y pues Corregidme si me equivoco Pero creo que El tercer ataque De este muchacho Da todavía Daño extra O sea Más daño Hola Por haberse matado La pregunta es ¿Cuántos combates Cuerpo a cuerpo Voy a meter? O sea Si yo meto uno Es que da igual O sea En teoría está A máximo de tres Pero se recuperan Súper rápido O sea Es que no notas Que pierdes una cantidad Aquí de De ataques Mira O sea Ya tengo otros tres Otra vez No O sea Puede estar casi continuamente A lo mejor Meto un disparo Random Y luego sigo Con el combate Cuerpo a cuerpo A ver Escaneando Pues en interior Si que parece Que no permite Bombardeo O sea Solo en exterior Quizás el nivel De dificultad De este personaje Sea mayor Que el resto O sea Por eso Porque tiene algunas cosas Que se atragantan Un poco El modo de disparo Rápido de la pistola Te vuelve más lento Y sobre todo Más que lo de Moverse lento El problema Es que no te permite Girar rápido Porque No puedes hacer esto ¿Vale? En cuanto coges esto Veis que es mucho más lento Aunque para momentos Como este Pues puede ayudar un poco Venga Venía a mí De hecho Venía a mí Pero hacia afuera Vale ¿Veis? Pues para eso Estaría la pistola Para deshacerte De algún otro Objetivo fácil En tu camino Y no entretenerte mucho ¡Ojo! Ahí Ahí está el tema Ahí está el tema En todo momento Intentar llevarlos afuera Es que es gracioso Fijaos Que tiene Tiene más cooldown La habilidad de la pistola Que la del bombardeo Entonces Más que jugar con un espía Parece que juegas con un mortero Tío Una burrada Esto Esto colega ¿Qué me estás contando tío? Yo no sé si esto puede ser un poco cheto El multijugador O sea El tío es un poco de papel El resto de sus habilidades Salvo ya en combate Directamente cuerpo a cuerpo Pues Deja mucho que desear Pero solo por el tema del bombardeo Es que ¿Quién coño te aguanta? No te valen interiores O sea En ciertos mapas depende Pero Mira, mira, mira Es que Wow Ya digo Y repito Depende de la situación Y tarda un tiempo en lanzarse Con lo cual En teoría Se puede esquivar Pero esa habilidad Bien lanzada Es muy fuerte ¿No? En fin Lo habéis visto todo Habéis visto los dos nuevos refuerzos De la resistencia Los dos nuevos De la primera orden Espero que os haya encantado Si sois nuevos en el canal Suscribíos Y dadle a la campanita De las notificaciones Os espero con mucho más Aquí en Battlefront SP Próximamente Con nuevos videazos Ya veremos Y directos Porque esto Querría haberlo Enseñado en vivo Y en directo Pero he tenido problemas técnicos No sé si podré solucionarlos Pero de momento Aquí va Este material Quería mostraroslo Cuanto antes Si todavía no tenéis El Battlefront 2 Por algún casual Lo dejo abajo En la descripción Linkazo para Pillaroslo Desde Instant Gaming Clave para Xbox O clave para Ese buen Origin Y nada También volveremos Con más tema de mods Y tal Tenéis todas las últimas noticias En el canal En enero ¿Qué viene en enero? Vienen los droides BB8 Y la versión maligna De la primera orden Que parece el mismo Pero pintado de negro Como héroes Porque serán héroes No refuerzos ¿Vale? Esto era lo impresionante Pero me imagino Que puede ser gracioso Ya veremos qué tal Y llegará Como os he comentado En este mismo vídeo Acción instantánea Y supremacía capital Con estos nuevos personajes El aéreo Espectacular Pero la verdad Es que el resto De refuerzos No desmerecen Están muy bien ideados Métedle un buen pedazo De like Dejadme un comentario Para saber Qué os ha parecido Que la fuerza os acompañe Y ya nos vemos En la próxima G Ja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!